¡Vamos, gladiadores! ¡Gladiadores, jugamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Play, play! ¡Fuera, fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ella! ¡No más! ¡No más! ¡Ella! ¡Ella levanta las bolas, es horrible! ¡Mata! ¿Qué es la mata? ¡Mata! ¡Monten! 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 ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡No te lindas! ¡No te lindas! ¡Sigue trabajando! ¡Monten! 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 ¿Qué creen? ¿Siete? ¡No! ¡Aquí se ve mejor! ¡Monten! 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 ¡No hay vida! 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 ¡Vamos, vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Venga! 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 ¡Venga, presidente! ¡Venga, presidente! ¡Venga, presidente! ¡Venga, presidente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.